Tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas luego de que un autobús turístico privado y un autobús de la Autoridad de Transporte Metropolitano chocaran en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York alrededor de las 6.15 de la mañana tiempo local. Permítanme decirles primero que nada que estamos apenas al inicio de la investigación. Obviamente sabemos que un autobús turístico y un autobús de la MTA tuvieron una colisión, pero aún no sabemos lo suficiente sobre los detalles específicos. La ciudadanía puede tener algunas preguntas, pero quiero advertir que tenemos información limitada en este momento. Estamos en la fase preliminar de la investigación. Un peatón, un pasajero del autobús de la ciudad y el conductor del autobús turístico fallecieron, según confirmaron las autoridades locales. Varios de los heridos se encuentran en estado crítico. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.